Gente, el ceviche es una de esas recetas muy fáciles de preparar. Primero vamos a hacer la leche de tigre. Acá ponemos en una licuadora cebolla, pescado, un poco de sal, también un poco de jugo de limón, caldo de pescado y licuamos. Una vez que tengamos esto licuado, ahora lo que toca es colar. Nos ayudamos con una cuchara, colamos bien y en un recipiente aparte, ya tenemos nuestro pescado ya cortado, vamos a añadir el jugo de dos limones, colocamos un poco de culantro, también el ajillo picado, la cebolla, mezclamos un poco, vamos a añadir un poquito de leche de tigre, volvemos a mezclar, esto ya va quedando casi listo, aquí viene a Moni armando todo y miren esta delicia. Ponemos toda la leche de tigre sobre el ceviche, decoramos con camote, también choclo, un poquito de canchita y listo el ceviche. Bueno gente, como ven este ceviche ha quedado delicioso, es una receta muy fácil de preparar y en verano cae preciso. Ahora sí, provecho cómplices y a comer. ¡Gracias!